170 pollo fresco el mejor Pues ahí está verdad Las ofertas del día de hoy Aquí en Poyería Catalina Todos los días hay ofertas Y mire como está Aquí bien surtido, bien fresco Y mire los clientes ahí Surtiéndose ahí su paquetito Ahí está en Poyería Catalina La mejor de aquí de Mazatlán Aquí en el Mercado Hidalgo Colonia Juárez ¿Qué le parece señor? Su paquete, ¿qué le parece? Fenomenal para la dieta Para la dieta, ¿verdad? Sí, para la dieta Fuera fibra Ahí está, fuera fibra como dice el señor Para la dieta aquí en Poyería Catalina La mejor en Mazatlán Y como dije, mire ahí está El chorizo Productos del mar Poyería Catalina Y para que vean, mire El peso exacto Las básculas bien calibradas Poyería Catalina